Ahora que soy una de las cinco seleccionadas, mi estado anímico es de subidón. Decidí presentarme al Retope La Llovida porque cuando lo conocí me pareció ya de entrada que era un proyecto muy bonito pues porque se da visibilidad a otras mujeres de que después del cáncer hay vida y además que podemos tener una vida muy feliz, muy plena y que además podemos hacer retos muy exigentes y que no nos tenemos que limitar. Me dedico al deporte y este año he estado trabajando muchísimo más todo lo que es el tema de fuerza y de resistencia entonces físicamente es un momento muy bueno para mí. En las enfermedades cardíacas, el deporte es uno de los métodos de tratamiento más potentes y con mejor éxito. En el caso de las personas con cáncer también y no solo por la recuperación física sino también por la recuperación mental o psicológica. La parte más difícil de la expedición es el mar, lo que es el mar, lo que es la naturaleza que es algo que no puedes controlar. A que un día nos encontremos con un mar que esté muy fuerte, que haya olas muy grandes, que esté muy movido y que sea difícil controlar el barco. Me parece a mí que eso es lo que más miedo me puede dar y lo que más me puede imponer. Yo, por ejemplo, no he navegado nunca. Es un medio que no conozco, entonces pues ahí voy a aprender mucho y sé que voy a disfrutar, voy a disfrutar muchísimo.